Buenas noches, bienvenidos a vuestro canal de colarse en aldeas africanas favorito Hoy estamos aquí para efectivamente colarnos en una aldea africana Y pues nada, vamos a encender el solcito dorado Que es el método que usaremos para colarnos en la ya mencionada aldea africana Tengo el micro encendido Tengo el micro encendido Joder, menos mal, porque soy muy gracioso que acabo de decir Hola, joder, alta con la idea Oh no, olvidéis dormir Bueno, por eso, chavales, no olvidéis dormir Os moriréis Y os volveréis pasito doble Y le pondréis 6 de 10 a animes de temporada Joder, creo que literalmente le he puesto 6 de 10 a todos los animes de esa temporada Me volví blando Y asegura de algún culero que, joder, ¿cómo vas a poner 6 de 10 si era 8? Tus muertos Arroba amnesiaxing Nada, realmente no hay nadie así porque nadie le da mis tweets Pero bueno, se llora igualmente Debería de carma subir dibujitos No tengo madera de crítico Además la mayoría de cosas que aprendí las aprendí del Doom Así que no sé cómo es verídico Puede ser Cómo es verídico y funcional puede ser esa información Joder, hace calor hoy Bueno, no realmente hace frío y nieva y cojones Pero aquí concretamente hace calor Eso es realmente chulo El calor no controla nada Está jodido, te sudan los pies Hueles a culo Ya está, te sudan los pies y hueles a culo Pero eso es bastante malo Que decir, el conjunto de que te sudan los pies y hueles a culo Ha sido una combinación de sucesos bastante desafortunada Personalmente no me gustaría ni que me sudan los pies ni hueles a culo Y personalmente cumplo las dos de todos modos Así que bueno, tocará llorar No se puede ser perfecto Pero sí se puede ser perfectamente malo Así que bueno, aquí estamos Aquí estoy practicando el arte del saltar entre troncos El chaval siempre saltaba entre troncos Y siempre me caía una vez Una vez salté una piedra y me caí Me hice un corte enorme en la cara Me molaba un montón Porque era super edgy Era como una de esas cicatrices De arriba abajo del ojo Me cago en el puto perro de mierda Era como una de esas cicatrices así largas por toda la cara No se me quedó de todo Porque no era tanto Me corté la cara Igual estaba chiquito Pues chiquito te regeneras mejor Pero igual si estaría épico Las cicatrices controlan De hecho sí controlan muchísimo las cicatrices Sale ponerle cicatrices a mis personajes Tengo un personaje con 5 cicatrices No os voy a explicar quién es Ni por qué Igual me gusta mucho ese personaje Es del Fasoletje La verdad estoy realmente contento con el Con cómo he adaptado los personajes de Fasoletje O sea creo que han salido de ahí bastantes personajes Pues eso Son buenos y tal Esto fue lo que diga buenos de mi propia obra propia Son buenos se dice y ya Si soy un maestro de la escritura Pues se dice y listo Nada mentira Queda mucho por aprender No sé qué no sé cuánto Vamos a esperar a que suba y baje Y así lo aplastamos al perro mierda Esa ha sido la mejor situación posible Bueno no La segunda La mejor habría sido aplastada al perro mierda Sin abrir cofre Vamos Piedra lagrima ¿Qué haces? Que lloro si me la uso No tiene nadie Cristal de esencia de agua Material Entonces si me la equipo lloro Vale sí joder Estoy comediante hoy Lo siento Bueno no puedo mover esto porque hay un perro de mierda ahí Para poder aprovechar cuando no está el perro de mierda Va Que te muevas Esto no funciona esta mierda En fin Oh mira Está como medio bugueado esto Un poquito solo Un poquito bugueado Mi cabeza es una roca Joder que bonito sombrero Gong en el arco de las hormigas quimera Be like Bueno Vámonos Vámonos aquí Voy a ir a la zona esa Espera aquí Para quitar un momento ¿Puedo hacer como esto? Efectivamente no Claro es que está Este cuadradito de De pequeñas piedras Que te Permite O no Mover el El tronco Que cojones sea que quieras mover Está curioso Es una curiosa mecánica Porque si no podrías llevarte los objetos por ahí Pues Estaría guapo realmente Vale entonces esto Lo que Lo que me dijo El retos que hiciera Es esto Toques Que listo que sos Pasito doble Vale Cosas que tenemos que hacer ahora Iván segundo Iván mujer ¿Por qué tarda la animación de tornar? Me cago Para, 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 para Estoy tartamudo hoy señores Pasito doble tartamudo Que hola Quería huir Pero bueno Da igual Vamos a acabar con estos Malditos bastardos Personajes de los animes De los 80 Cuando tienen que decir Algún insulto Va son las 6 de la tarde Termino de grabar esto Ahora en 14 En 13 minutos No Para Si, si, si 13 minutos Mejor soy muy malo No se me hagan bien Ah cabrón Me grumieron Me grumieron A los dos miembros De ese grupo Joder que desgracia Dios Tengo las manos frías Nunca os pasa Que tenéis las manos frías A mí me pasó Hoy Mi mano está fría Es tan fría Como mi corazón Empiezo a sonar Música edgy O música dramática De tener Donde lo mires Preferiré la música edgy Siempre Y cuanto más de los 2000 sea Mejor La música edgy De los 2000 Es la mejor música edgy También es la más edgy De todas Igual Igual también se me hace Medio edgy Este género musical De tipos gritando Cosas Va va Muerte Infierno No sé Tampoco es como que Vaya He escuchado mucho Del género Guau Porque mis ataques Son rosas ¿Qué está pasando? Me tiró Vejitos What the fuck Ata recomendando Legend of the Galactic Heroes Vamos a escapar De aquella una vez Ah Que mamón Se me durmieron Los dos personajes Toca matarse Están dormidos Ah vamos Fuera de combate No se duermen Se celebra Vale Definitivamente Alguien necesita Una avellana Pero no sé quién 121 De 180 Aquí Muy necesaria Ah mamón Vale Ya no puedo Joder Cague Cague mucho El pibe que tiene diarrea Cague Cague mucho El escritor del Polémico vídeo Leopold Cague Cague mucho No porque O sea ya Voló Voló mucho Ya sabéis Comedia Joder Que gracioso Era pasito doble 2018 Ya quiero hacer Un manga sobre Leopold Hacer un manga Sobre Leopold No es una mala idea ¿Qué cojones Acabo de hacer? No sé Yo qué sé Al menos El manga sobre Leopold Sería más divertido Que One Punch Man Yo Un Jin Del que Red No me avisó Muy mal Red Ah me cago Parece que no puedo No puedo Seguir avanzando Mamacaco Vale Vale No me tenía que vencer Por aquella puerta Ahora me dejamos Toda la zona sin explorar Dios Odio todo Volvamos Me sería más sencillo Volver Si no hubieran Macacos Intentando asesinarme Cada 15 segundos Ah Baile rítmico Donkey Kong Como dijo el Donkey Kong No sé Nunca jugué Un juego Su Ah si mentira Jugué El El de la La 3D Estaba bueno Estaba bueno Me gusta la temática Tropical Igual también Estaba difícil Estaba su puta madre Difícilísimo Como vas a hacer Tan difícil Un juego Sobre un mono Un chavo Un macaco Un Orangut No Orangután Es un tipo de mono No le puedes decir Orangután A todos los monos Ya no se me ocurren Más palabras para monos Eh Si hay algún conocedor De los monos Que me ponga Todos Los sinónimos De mono Que conozca Sinónimos No tipos de mono Joder Mierda Le di a quien no era Ah Super cura El pasito Por aquí Te da un poco con aso Ay Dios No hombre No Que haces No Vale casi que tenía Que haber seguido Hacia delante Digamos que soy Un poco Un poco putísimo Efectivamente Ay Dios Cosas que Lista de cosas Que deseo Número 1 La muerte A ver Wow 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 Pop Eres un perro Wow wow Escapeo Como que no hay escapatoria La madre que lo parió Wow Pero que hijo Bueno sabes que Me ahorra mucho tiempo Porque si Si tuviera que haber vuelto Si tuviera que haber venido Hasta aquí caminando Pues tendría que haber venido Caminando Y me habría costado el mismo dinero Porque ya tenía dos personajes muertos Solo que ahora tengo Dos personajes muertos Y uno a uno de vida Lo que vi Siendo básicamente lo mismo Porque tengo que ir a la posa De todos modos En fin ¿Qué te cuentas Baltasar? Caíste en la batalla Necesito resucitar No Así es Mi negro Buah no sé si Puedo no hacer el colorado De Thor O verme el anime este El Boku no Hero 2 Buah es que no se me da un palo Pero un palo El lunes El lunes El lunes Este fin de semana No voy a ver anime Tan solo lo que salga de temporada Porque si no se me acumula todo Buah una mierda Ver animes de temporada Que salgan los domingos Excepto Shingeki Shingeki sabe donde sea Pero Pero buah Ver ahí Sabes Domingo No estás en casa Si joder Voy a ponerme un capítulo de Plunderer Dijo nadie nunca ¿Por qué querrías hacer tal cosa? Bueno Plunderer igual nos salía Los miércoles Creo que era los miércoles ¿Alguien recuerda que día salía Plunder? Estoy casi seguro de cráner Miércoles Pero tampoco me hagáis caso Porque tengo una memoria De mierda Con suerte me acuerdo De Yo que sé De que quería hacer con mis personajes Del manga Ya capaz me olvido Te imaginas ¿Quién era este tú? Dale Goshi Joder ya si salió Beastars 2 Pinta buena esta temporada La verdad Igual anterior estuvo bien Hubo bastantes animes de 6 No suele haber animes de 6 Así es Las temporadas son buenas Son buenas o malas Dependiendo de si pongo muchos 5 O muchos 6 Si pongo muchos 5 son malas Si pongo muchos 6 son buenas Y si pongo 4 es como en la temporada de Plunderer No la temporada de Plunderer Una cantidad de 3 es la temporada de Plunderer Dios O sea estaba Plunderer Que era como el pináculo de la mierda Pero luego había como 15 animes más Que eran terribles Dios que mala temporada Y encima era pleno confinamiento Así que tenía tiempo A verlos todos al día Oh que estrés Incluso prefiero verlos Ver toda la mierda seguido En una semana Que hacer lo que hice En el confinamiento Con Plunderer y compañía Plunderer y compañía A esos animes medievales De mitad de 2020 Me refería el otro día Cuando le contesté a Red Pues la idea es que tengo que entrar aquí Hostia no hay nada Va un objetito aunque sea Vete a cagar Como que no hay ni un objetito ni nada Nada No hay nada Vamos Bomba de humo No 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 Vete a cagar Vete a cagar muchísimo En fin Bueno vamos a Ay Dios Creo que a alguien se le cayó algo Ay Diosito Protégenos Bueno pues parece que no vamos a poder acceder A esta zona A un Salto J El perro Anda mira Esto Ah no no es una escalera Parece una escalera Claramente parece una escalera Definitivamente es una escalera Hola me han mentido Hemos sido engañado Vampiro existen Vampiro existen Mítico Vale le hemos sido engañado Imagina ir a la país La país La pared De hemos sido engañado ¿Qué dirías Si nos besáramos Debajo de la pared De hemos sido engañado Bueno vamos a Vámonos Ataco primero Let's fucking go Pues mi único Mi único y más poderoso ataque Es huir del combate Porque no me apetece luchar Bueno ya por fin Podemos escapar de Sudáfrica Finalmente Joder llevaba años Intentando escapar de Sudáfrica Que emoción Bueno pues no puedo No puedo pegarme Con el mamonazo este En fin Lamentable Que idea Supongo tendré que Necesitaré al Pioj 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 Piojos Piojos Nada Odio a los frances No os pasa que Francés Icono de vómito Icono de vómito Dios Ese tío Es tan negro Que sus reflejos Son verdes No es extremamente negro De hecho Joder Eso fuera de contexto No sonaría nada bien Diosito Ya que ganas de ver Pasito doble Out of context Pasito doble Out of context Puede ser una Cuenta de Una cuenta muy divertida O puede ser la causa De mi Encarcelamiento Las cosas turbias Que digo por aquí Ya estoy viendo El El culero que se haga Se cuenta Jaja voy a poner Este clip de pasito doble Hablando mal De la novela de Eric Y luego lo ve el Eric Yo que sé Me odio Asterisco yo Asterisco Muro fuego El poderoso ataque Creado por una estirpe De Hostia puto Eso es Iba a decir Panaderos Iba a decir Panaderos No hagan Leopoldo Refrenzas Tamal Así es Tamal La comida No No tengo ni idea De que es un tamal Y nunca he visto uno Pero Oh dios No puedo huir Que desgracia Porque los humanos Nunca aprendemos De nuestros errores Vamos Conseguimos Se celebra Ya estoy hasta el culo De tantos enemigos A ver si sale ya Alguna zona O ahí tiene una pinta De que un puente invisible Es que madre mía Oh dios Bardiaste Jaja Soy un brillante luchador Señores Es un placer anunciar Que hemos escapado De Sudáfrica Ahora vamos a leer Que dice Red Si de algún modo De logras terminar Los consejos anteriores Desde la zona Vial No te llegarás A un nuevo pueblo Puedes avanzar Tienes un ralo De ser al principio De la aldea En una parte En Rask Caminar Sobre el techo De las casas Cuando se encuentres Con el palestero Guarda Medio a un boca En esa zona Shadowglo Surrando el juego No me debes mover Al subir la escalera Pasando esto Llegarás a un nuevo lugar Horriblemente molesto Hostia la rima Pasado esto Llegarás a un lugar Horriblemente molesto MC Red No saldrás de aquí En un tiempo Pucha madre Quiero morir Joder Nunca Nunca está mal Poner ahí El acento gringo Bien Ahora si me disculpáis Voy a hablar De lo buena Que está La última temporada De Nanatsuno Tai Tai Yo This arc is fire Dos emoticonos de fuego Y dos escritos mayúsculas Aaron Jagger Evolution Cinco fotos de Google Seguidme para más contenido Anime Bueno vamos a Guardar la partida Porque con la coña Llevamos 19 minutos Voy a ver si llego al pueblo Pero si no llego Pues nada Aquí nos quedamos Y ya está No hay problema No es el fin No es un desperdicio Bueno si es un desperdicio Siempre es un desperdicio Todo es un desperdicio Bajo las tierras De pasito Eh Porque se está haciendo de noche Ah cabrón Bueno No voy a entrar ahí Bueno si venga Quibombo Ay jesús Este sitio me da miedo Vamos a guardar la partida Hostia que lo pienso He grabado capítulos De 20 minutos Va a tocar De 30 Va da igual No voy a poner mejor 10 minutos pasados Ya me tengo que ir Hacerme su Dibujando Así que bueno señores Buenas noches Espero que os haya gustado Este increíble capítulo Mágico Espectacular Y nada Hasta luego Venga Buenas noches Radio Aser Piu Piu Hasta la próxima Adiós